Y ya regresamos a tu programa El Trampolín de las Estrellas y tengo como invitado especial a nada más y nada menos que Alfredo López. Bienvenido Alfredo. Muchísimas gracias Chulis, la verdad es un placer para mí, muchas gracias a ti y a todos los productores que hicieron el honor de invitarme y me siento muy contento y muchas gracias. ¿Te sientes afortunado por ser el primer artista que viene a nuestro programa El Trampolín de las Estrellas? Claro que sí, la verdad es una gran fortuna que me hayan invitado para, como quien dice, apadrenar este programa, ¿no? Por ser el primero y la verdad se los agradezco mucho por allá yo, a Ernesto, que me hicieron esta invitación y a ti Chulis y muchas gracias. Muchas gracias a ti, el honor es de nosotros y bueno, queríamos saber un poquito más acerca del video que me han platicado, que te produjeron aquí mismo. Claro que sí, mira, pues este es un video inspirado para mi mamá y se llama Madre mía yo te amo y bueno, surgió la oportunidad de grabar este video y la verdad estoy muy agradecido con la producción, el video quedó muy bonito, muchas felicitaciones, mi mamá está muy contenta y muchos comentarios bonitos en Facebook, en las redes sociales, creo que esto está siendo un éxito y eso me hace sentir de maravilla. Oye, pues lo bueno que es una canción que no nada más el 10 de mayo se puede poner, esta canción se puede poner cuando tu mamá cumpla años o a lo mejor en un momento especial que quieras decirle algo a tu mamá, esta canción se puede poner, sí o no nada más el 10 de mayo. Así es Chulis, pues afortunadamente esta es una canción que se puede tocar cada 10 de mayo sobre todo, pero también cuando te sientas con ganas de abrazar a tu mamá y decirle que te quiero, pues es un bonito tema para poder transmitirle ese amor a tu madre. ¿Y de cuándo empieza tu carrera, desde cuándo tú empiezas a cantar, desde cuándo tú dices esto es lo mío? Bueno, verdaderamente desde muy niño supe que esto era lo mío, ya desde chiquito empecé a cantar en casa con mis hermanos mayores y después a los 12 años ya fue cuando toqué la primera nota de un piano que me encantó y fue cuando supe que esto era lo mío. Y también mi primer disco, que fue el primer material, se grabó por ahí en 1998 y feliz, feliz porque fue un gran apoyo de la gente y espero que me sigan apoyando hasta el momento y pues muchas gracias. Oye Alfredo, ¿platicale a la gente acerca de las redes sociales para que ellos te busquen, te sigan? Claro que sí, los voy a invitar por ahí para que visiten mi página de Facebook, de YouTube, en Facebook me pueden encontrar como Alfredo López y en YouTube como Alfredo López y su grupo Héroes. Oye, tú compones las canciones, tú eres el compositor, tú escribes, ¿en qué te basas para eso? Bueno, la verdad, sinceramente la composición siempre, la mayor inspiración de un compositor viene en una mujer bella, por ejemplo tú. Y bueno, pues en realidad yo me he inspirado mucho con las mujeres hermosas y en este caso con mi mamá que también es una mujer hermosa. Y la verdad, porque como yo soy muy romántico, un romántico natural, pues siempre se le da a las canciones de amor, no lo de los géneros que realmente no tienen absolutamente nada que ver con el amor. Pues ya saben chicas, él es muy enamorado y él compone sus propias canciones, así que bueno, vamos a ir a ver el video, después de comerciales, el video que se llama y se titula. Bueno, pues los invito y me despido de todos ustedes, mi nombre es Alfredo López una vez más y los dejo mirando por ahí mi video. Madre mía, yo te amo, que lo disfruten, hasta la próxima. Y nosotros regresamos con más a El Trampolín de las Estrellas. Esta canción la escribí con mucho cariño para mi querida madre. Eres mi felicidad, tú me has llenado de amor y paz, gracias por traerme al mundo, jamás te podré pagar. Para ti, nunca he crecido, soy tu bebé, conseguido. Tú me arrollaste de duro, muchas gracias por tanto cariño. Hoy te canto esta canción, madre mía, yo te amo, tú eres la bella creación que Dios me ha regalado. Padrecita, qué emoción, querés saberte aquí a mi lado, échame tu bendición, el cielo ya te has ganado. Madre mía, tú me has engañado, soy tu retoño, que hermoso regalo. Con tus dulces cantos, me duermes en mi cura, Dios te guarde por siempre, madres, se lo ayuda. Cuando me siento triste, cuando me siento triste, me estrellas en tu pecho, me enseñaste el camino, a ser hombre derecho. Hoy te canto esta canción, madre mía, yo te amo, tú eres la bella creación que Dios me ha regalado. Madrecita, qué emoción, querés saberte aquí a mi lado, échame tu bendición, el cielo ya te has ganado. Madre mía, tú me has engañado, soy tu retoño, qué hermoso regalo. Madre mía, tú me has engañado, hoy te canto esta canción, madre mía, yo te amo, tú eres la bella creación que Dios me ha regalado. Madrecita, qué emoción, querés saberte aquí a mi lado, échame tu bendición, el cielo ya te has ganado. Madre mía, tú te canto esta canción, madre mía, yo te amo, tú eres la bella creación que Dios me ha regalado. Madrecita, qué emoción, querés saberte aquí a mi lado, échame tu bendición, el cielo ya te has ganado. Madrecita, qué emoción, querés saberte aquí a mi lado, es 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 saberte aquí